Él era la vida. Cuando murió, se terminó todo. La vida era él. Su mirada encendía la cara de las cosas. Cuando se fue a la salida, le envolvieron los sauces, las arenas, los juncos y un biwá. La creación completa, en un paquete bien hecho, con papel de estraza, cruzado por hilos y sal. Se alejó tranquilo. Se llevó la vida, la suya propia y la de la creación, que tuvo a bien acompañarlo en estos años. Se llevó lo que miró, todo lo que aguantaron sus ojos. La creación completa, en un paquete bien hecho, con papel de estraza.